Bueno mi gente, arrestan a la leyenda Tego Calderón. Todo comenzó con una investigación de una supuesta infracción de ley que tenía Tego Calderón hacia una expareja. La querella fue radicada en el cuartel de Puerto Nuevo. Una expareja de Tego Calderón radicó una querella hoy en el que alegó que el exponente del género urbano alteró una de las órdenes de protección que se tenía en su contra, señores. En ese momento se desconocían la alteración de la ley que había interrumpido el reguetonero Tego Calderón. La querella fue radicada en el cuartel de Puerto Nuevo. Vuelvo y reitero, un agente del cuerpo de investigación criminal 6C de San Juan investiga el pasado 6 de junio. Se emitió una orden de alejamiento en contra del artista tras enviar unos supuestos mensajes de texto a la expareja que él tenía en ese entonces. Un mensaje no adecuado, entonces esta joven se presentó, puso su querella y le pusieron una orden de alejamiento en ese entonces a Tego Calderón, lo cual supuestamente ella la violó, señores. El reguetonero Tego Calderón compareció durante la tarde de hoy a la sala de investigaciones de San Juan, luego de venir en conocimiento de que era buscado por las autoridades por supuestamente alterar una orden de protección que pesaba en su contra. Tego Calderón Rosario, su nombre de pila, está acompañado de su abogado, uno de ellos licenciado Mario Moscos. Según la querella radica por una expareja durante la noche de ayer, mientras que se encontraba en una urbanización de Santiago Iglesia en Puerto Nuevo. Calderón Rosario, de 47 años de edad, presuntamente la llamó por teléfono y le envió mensaje de texto en alteración a una orden de protección expedida a principio de mes con vigencia de seis meses. Pues más temprano en la tarde de hoy, Teniente José Cruz Marreo, Director de la División de San Juan, reveló que a pesar de lo que se ha expedido una orden de arresto en su contra, la Ley 54 de Violencia Doméstica, en su artículo 28, establece que si tiene motivos fundados de que ha infringido la ley una orden de protección, se puede ordenar su captura. Se busca para arrestarlo, él tiene conocimiento de que pesa su orden de protección en su contra, lo hemos buscado en varias direcciones en Carolina, que surgen del expediente de la División de Violencia Doméstica, pero no lo hemos localizado. Su abogado Mario Mosso nos indicó que no lo representa porque no ha solicitado su servicio al presente, agregó Cruz Marreo. Pues en el día de ayer fue retirada una querella para investigar una supuesta alteración del artículo 2.8, incumplimiento de la orden de protección de la Ley de Prevención de Intervención en la Violencia Doméstica. Esta investigación fue conducida por el agente Alfredo Negrón Matos a la División de Violencia Doméstica 6C de San Juan, de la cual se desprende que Calderón Rosario violó dicho artículo comunicándose con la parte peticionaria. Este caso fue consultado con la fiscal Ivette Nieves en la Unidad Especialidad de la Fiscalía de San Juan, quien incluyó la erradicación de dos cargos por el artículo 2.8 de la Ley 54. Llevado ante la presencia del juez Rafael Pérez Quiñones encontró causa por un solo artículo fiándole una fianza de $10,000 y supervisión electrónica. Así que así andan las cosas con Tego Calderón, señores. Una fianza de $10,000 y lo van a supervisar vía electrónica, ya que supuestamente según la expareja de Calderón se quejó de que Calderón supuestamente la llamó, le envió texto fuera de tono. Esto llevó a la joven a querellarse de que Calderón estaba incumpliendo la ley. Déjame en tu comentario qué opinan ustedes sobre esta situación, lo cual está pasando Tego Calderón con una de sus exparejas, lo cual lo acusa directamente de que Tego Calderón le estaba enviando mensajes fuera de tono, para no decir una palabra comprometedora aquí. Bueno, vamos a cambiar de tema en las redes sociales. República Dominicana, una joven llamada Angélica, Angélica la Natural, así se hace llamar, es una influencer de las redes sociales, que conquistó el corazón de los dominicanos por la forma en la cual hace sus videos, bien natural, lo cual está pasando por un proceso muy lamentable, ya que se filtraron unas fotografías muy comprometedoras de ella en las redes sociales. Da pena una joven con todo un futuro por delante. Buenas tardes, mis amores, quiero explicarles lo que se ha difundido en las redes sociales, mis fotos personales que las han difundido en las redes sociales. Quiero explicarles por qué esas fotos están hoy en día en las redes sociales. Aparte de eso, quiero como darle un consejo a muchas jóvenes que hacen muchas cosas por amor, como quien dice. Esas fotos yo se las enviaba a una pareja que yo tenía mucho antes de yo ser famosa. ¿Qué pasó? Que yo terminé con esa persona en el transcurso de yo entrar a las redes sociales y conociendo cosas nuevas, ya no quería a esa pareja, tenía mis fotos personales. Esa persona me andaba buscando, quería estar conmigo supuestamente. Como yo no quería ya estar con esa persona, no sé, difundió mi foto, difundió mi cuerpo a las redes sociales. Por eso hay que cuidarse y tener mucho cuidado. Esto estaba rotando en las redes, muchas personas han visto las fotos de Angélica, muchos no las han visto, me las han pedido mucho por Instagram. Y la verdad no es bueno, señores, estar difundiendo estas fotos, ya que esta jovencita es una menor de edad. No sería bueno seguir difundiendo fotos de esta muchacha. Así que vamos a parar con esto, no me sigan pidiendo esto por Instagram, pues yo las tengo en realidad, pero no voy a estar difundiendo esa fotografía, señores. Eso es una falta de respeto. Esta jovencita con esto que le sucedió, creo que debe levantar cabeza y que le sirva a esas jóvenes de estar enviando fotografías a hombres y menos mostrando su cara, porque Angélica, señores, se ve claramente. Así que nada, hasta aquí dejaré el video de hoy. Y recordándote suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones a ti primero. Dale like, comparte, sígueme en Instagram y esto será hasta la próxima.